Muy buenos días y feliz fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Ya en otros videos he hablado detalladamente de lo que significa el dogma y de lo que significa la declaración específica de este dogma. Nada más voy a decir un breve resumen en este momento. Si te interesa saber más sobre lo que es el dogma, puedes ver los otros videos que he hecho conforme a las fiestas marianas que hemos ido celebrando. Dogma, lo primero que tenemos que saber es de que no es solamente una declaración de fe y que tienes que creer ciegamente. No, esa es una definición muy pobre de lo que es dogma. Dogma es cuando con nuestra razón tratamos de analizar y tratar de entender todo lo que implica la obra de redención que Dios ha hecho por nosotros. Y claro, llegamos a un punto en donde ya no podemos entender y simplemente decimos así debe de ser y nos abrimos a la contemplación y a la admiración. Dogma, lejos de ser una cerrazón, es más bien una apertura al misterio y poder contemplarlo. Ahora, a lo largo de la historia se han declarado muchos dogmas que no quiere decir que hayan empezado a existir en ese momento, sino que a través de todo un desarrollo, de una reflexión, de una vivencia, es como llegamos a ese punto. Por ejemplo, en los primeros años del cristianismo siempre se creyó en la doctrina ortodoxa o en la correcta experiencia de fe, que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre al mismo tiempo que es Dios hecho hombre. En todo semejante a nosotros, como declara la escritura, excepto en el pecado, como lo declara en la escritura. Para que, para que él asumiendo nuestra naturaleza al morir en la cruz pudiera salvarnos. Ahora, no falta quien empieza a sacar ideas nuevas que se van a un extremo. Por ejemplo, al principio de la era cristiana, alrededor del año 200, 300, empezó a haber personajes que decían que Jesús era Dios con apariencia de hombre. Y otras herejías decían que Jesús, en el bautismo, fue cuando se convirtió en Dios, que antes no. Sabemos que estas dos ideas son totalmente contrarias a la fe y de creerlas caeríamos en un error. De ahí que en esta reflexión, la iglesia, desde el principio, ha apuntado a actos o a acontecimientos concretos que nos ayudan a entender la encarnación de Jesús. Por ejemplo, encontramos a San Ignacio en el año 107. Jesús murió en el año 33 y pocos años después, San Ignacio en el año 107, dice esta frase, María es madre de Dios. Obviamente, él no se está refiriendo a Dios Padre. Se está refiriendo a Dios Hijo, a Jesús. Pero al declarar a María como madre de Dios, se salvan las dos naturalezas de Jesús, la divina por ser Dios y la humana, al necesitar de una mujer para nacer. Entonces María es madre de Dios, madre porque engendra a un hijo de carne y hueso, a un ser humano, pero ese ser humano tiene algo muy distintivo, es Dios. No fue solamente San Ignacio, también fue Orígenes en el año 254, Atanasio en el año 330, San Juan Crisóstomo en el año 400, y es en el concilio de Éfeso en el año 431, donde la iglesia declara esto con gran solemnidad, en un concilio, en el concilio de Éfeso, diciendo María es la Teotocos, la madre de Dios. Y los concilios están ahí a tu alcance. Tú puedes leer todos los concilios a lo largo de la historia. María es la madre de Dios. Y de ahí se desprende el segundo dogma. Si María es la madre de Dios, entonces ella concibió a Jesús de una manera muy particular, y eso es lo que expresa el dogma de la virginidad de María, que se declaró en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553. Y el concilio o el dogma que celebramos el día de hoy, la Inmaculada Concepción, no es otra cosa sino señalar y seguir profundizando en que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios que se hace carne para salvarnos. Y en el momento en que Dios se hace carne, en el momento de la encarnación, esa carne que va a asumir Jesús, tenía que ser libre de pecado. De ahí que María, en el nacimiento de María, porque la Inmaculada Concepción no se refiere a Jesús, se refiere a María. En el momento en que los papás de María encarnan o coinciden a María, lo hacen sin pecado. Pero, ojo, no por los méritos de María, sino de una manera anticipada, se le aplican a ella los méritos de Jesús en la cruz para que Jesús pudiera asumir una carne sin pecado. Y lo entendemos racionalmente, pero no lo comprendemos totalmente en nuestra historia. Las matemáticas no nos cuadran aquí, como el dogma de la Trinidad. Tres personas, un solo Dios, cada uno es diferente. No lo entendemos, entonces nos abrimos a la admiración. Pero hay algo importante que el día de hoy me gustaría subrayar más. Que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de María, estamos hablando de una mujer que nunca tuvo pecado. De una mujer que nos demuestra, porque ella fue libre. ¿Y en qué lo vemos? Que cuando el ángel se le aparece a María, no solamente le anuncia, sino que casi le pide permiso. De ahí la respuesta de María, hágase en mí, según su palabra. La siempre fiel, la siempre abierta, la siempre dócil, la llena de gracia. En este mundo tan hedonista en el que vivimos, y cuando me refiero a hedonista, es en un mundo donde los placeres se viven a flor de piel y pareciese que el pecado es el único camino para ser feliz. Es totalmente equivocado. Contemplar a María como la que nunca cometió pecado, es contemplar a una mujer feliz, a una mujer realizada, a una mujer llena de gracia. Solamente observa esto. María le dijo que sí al Señor y pasó tantas aventuras que ningún superhéroe ha podido vivir juntos. María, el poder experimentar el anuncio del ángel, el poder concebir al Hijo de Dios, el poder contemplar todos los acontecimientos de ella, estar cerca de los milagros, estar cerca de la crucifixión de Jesús, de la resurrección del día de Pentecostés. Ella tuvo una vida llena de emociones, emociones profundas que ella iba guardando en su corazón. Decirle que sí a Jesús es abrirnos a una experiencia insólita de gracia, es optar por la felicidad. En la primera lectura vemos la otra cara. Cuando se peca, se rompen las relaciones fraternas. Cuando se peca, te escondes de Dios. Cuando se peca, acusas a tu hermano. Cuando se peca, pierdes la felicidad. Piensa en esto. No hay nada malo que el pecado no pueda hacer peor. Y no hay nada bueno que la gracia no pueda mejorar. Hoy que reflexionamos en este misterio de la Inmaculada Concepción de María, también tenemos que reflexionar en cómo está mi vida. Si en realidad yo busco y aspiro la santidad. Si en verdad yo quiero ser feliz. Si en verdad me estoy abriendo a la gracia. Hoy en el Evangelio vamos a escuchar el anuncio del ángel a María, pero ese anuncio también se nos hace a nosotros. ¿Estamos dispuestos a ser felices? ¿Estamos dispuestos a encarnar a Jesús en nuestra vida? Entonces tenemos que buscar la gracia. Tenemos que buscar la virtud. Tenemos que rechazar el pecado. Algunos jóvenes me han dicho de una manera muy honesta, pero es que vivir en estado de gracia constante y permanente es un poco aburrido. A lo que yo les digo, eso quiere decir que no has experimentado lo que es la gracia. Porque cuando experimentas vivir en esa amistad con Dios, no solamente tienes paz, no solamente tienes armonía, sino que te haces posible o haces posible que puedas experimentar la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera dicha. Porque el pecado lo único que hace es esclavizarte, es seducirte, es engañarte, es obstaculizar el proyecto de Dios en tu vida y Dios quiere que tú seas feliz. De tal manera que hoy, que recordamos cuando el ángel le anuncia a María y cuando el ángel le dice llena de gracia, que ya en otros momentos hemos meditado lo que significa esto, que solamente María es quien recibe semejante saludo, la llena de gracia, la llena de perfección de virtudes, la llena del Espíritu Santo. Hoy también a nosotros, en cierta manera, Dios se nos presenta así. Un ángel se nos presenta y nos dice, hey, hay un plan para ti. El plan de Dios es que seas feliz. ¿Lo aceptas? ¿Estás dispuesto a encarnar en tu vida todas las virtudes y todas las gracias? El camino será arduo, pero será lleno de emociones y al final, si perseveras, experimentarás la gracia y la alegría de reinar con Cristo. Y este Dios que es el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la dicha, el Dios que sale a nuestro encuentro para llamarnos a vivir en su paz, en su alegría, en su plenitud. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En María descubrimos que vivir en gracia es vivir la mejor vida. No solo en paz, no solo en armonía, sino lleno de emociones. Emociones que brotan de un corazón enamorado, de un corazón dispuesto a vivir y enfrentar la mejor de las aventuras. El ser cristianos y el ser impulsados por el Espíritu Santo. Hoy, ¿estás dispuesto a vivir este reto de ser cristiano en este mundo? ¿De vivir en santidad en medio de este mundo? Si tomas y asumes este reto, te aseguro que experimentarás tantas aventuras que valdrán la pena escribir no un libro, sino muchos libros. Toma el riesgo. Acepta vivir en gracia. Sé feliz. Lucha por tus sueños. Que Dios está contigo. Que tengas un excelente día.